Hoy es un poco de varios temas, pero es que le hay que hacerlo así. Bueno, a ver, estamos aquí hoy. Os presento a Astrid Noely Petrov-Kobaratti. Tiene un nombre un poquito largo, muchos apellidos tan bonitos. Bueno, ella es la profesora de danza del vientre de los cursos municipales que tenemos en el ayuntamiento. Está al cargo del grupo municipal. Y bueno, pues lo que nos propuso, nos gustó bastante, porque lo que quiere es hacer, y de hecho se va a hacer el día 30 de junio, es una gala que tiene un objetivo principal. Es dar a conocer el progreso, la frescura y el buen hacer de todo un aprendizaje que las alumnas de danza del vientre han desarrollado a lo largo de estos últimos cinco años. Que no solo es de este año, llevan ya cinco años. Una actividad ofrecida y subvencionada a la vez, bueno, pues por nosotros, por el Ayuntamiento de Béjar. Entonces, la ilusión de un grupo de alumnas, pues ha llevado a que dé lugar a esta gala que nos van a presentar y a la creación de este espectáculo. Yo os presento un poquito a grandes rasgos lo que va a ser, pero ahora le damos paso allá que nos lo expliquen. El espectáculo va a contar con un total de 15 números, aproximadamente intercalando las coreografías aprendidas y practicadas durante el curso 2011-2012 por las alumnas de danza del vientre de Ebeja, junto con los números que la compañía de danza-teatro Anissa Sanguira, que cuenta con más de diez bailarines de toda España, nos brindará. Estos últimos fueron estrenados en el espectáculo internacional de danza El ritmo de la vida, en febrero del 2012 en Valladolid. Bueno, esta compañía va a proporcionarnos su apoyo y colaboración durante toda la gala, el día 30 de junio, a las nueve de la noche, y sí que os dejo con ella que os explique un poquito en que va a consistir, más detenidamente. Más tres, todo lo que... Bueno, buenos días. El espectáculo, como bien dijo Luma, son números que han ensayado en esa linda de danza del vientre. Hay chicas que llevan cinco años bailando, hay otras que han empezado este año, pero bueno, todas se han animado a bailar. Hemos intentado hacer este espectáculo otros años, pero por falta de disponibilidad, tiempo y técnica, porque había que ensayar mucho más, no se llevó a un acuerdo. Este año insistieron en que querían hacerlo, entonces propusimos esta fecha, y invitamos a la compañía, es una compañía de Valladolid, y bueno, ofreció venir gratuitamente. Entonces, aprovechando que la compañía tiene un fuerte bastante... bastante importante en lo que es el mundo de la danza oriental, con toda España, dijimos, bueno, hay que aprovechar que viene este grupo, y tratar de juntar algo de dinero para poder utilizarlo por una causa benéfica. Entonces, pusimos una entrada de 12 euros, que va a ser totalmente benéfico para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Hispano. Es una asociación que lleva a todos los niños con problemas oncológicos de Castilla y León. Entonces, todo lo que se recaude ese 30 de junio va destinado a Hispano. Las alumnas, porque si bien la danza del vientre tiene mucho trabajo en cuanto a técnica y disciplina, tiene otra parte que es muy cara respecto a vestuarios y preparación, y formación incluso. Así que ellas mismas llevan meses produciéndose sus propios vestuarios, incluso el otro día hablaban de que hace una que tiene prácticamente un año que está bordando un traje, o sea, que demuestra muchísimo el interés que tiene por la danza. Y sobre todo también el hecho de mostrar en Béjar un poco de esta cultura, que a lo mejor no se conoce tanto, ni en Béjar ni a lo mejor en Castilla. Hay que conocerlo un poquito más. Entonces, bueno, esa es la finalidad del espectáculo, mostrar el progreso de unas alumnas, la ilusión de unas alumnas, invitar a un grupo de danza internacional, que la verdad tiene mucho peso en España, a ser una causa benéfica y dar a conocer una cultura nueva. ¿En el Teatro Cervantes? Sí, en el Teatro, el día 30 de junio a las 8 y media. Dura aproximadamente una hora y media, más o menos. ¿8 y media? Sí, 8 y media. ¿Vale? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Sí, es que en principio la probaba. Pues nada, pues eso es lo que tenemos, así que... Nos mováis de vuestro sitio. Que creemos común. Que se... Que se...